El hombre es un lazo, y cuando hay temor en nuestra vida, aleluya, hay lazos que no te dejan ser libre. Mi alma te alaba Jesús en esta noche, por eso si Dios te está mandando ir a la profundidad, es necesario que empieces a dejar todo en la orilla, aleluya, y empieces a caminar, a gloria a Dios, a las profundidades. Si no lo traes entendiendo hermano, oh Jesús, estoy tratando de hablar hermano, pero lo que Dios inspiró a través de su palabra, Jesús de Nazaret. Yo siento la presencia de Dios en este lugar hermano, y sabes que hermano, hay temor en la iglesia, hay temor de conocer al verdadero Dios de Israel, hay temor, aleluya, de venir aquí a este lugar, hay temor de que tú, hay ese miedo de que Dios te va a levantar grandes cosas, pero mientras tú no lo venzas, no vas a poder obtener lo que Dios tiene para ti. Mi alma te alaba Jesús, si, hay temor, y aún que tú digas, pero como, como que yo siento el miedo, si, ah pero si yo le sirvo, si le sirve, pero le está sirviendo a la mitad, Dios quiere que le sirvamos completamente, aquí no estamos para jugar, aleluya, o eres o no eres, o le entras o no le entras, aleluya. Mi alma te alaba, y no estoy agrediendo a nadie, pero eso Dios me lo dio para que lo predique, o somos o no somos, vamos a la profundidad o no, porque cuando vayamos a la profundidad, vamos a saber de lo que somos capaces a través de Cristo Jesús. Pero sabes una cosa, para ir a esa profundidad, también necesitas tener fe y obediencia. ¿Cómo es eso? Sí, porque acuérdate que Pedro era el experto en la pesca, pero él era el que sabía, y pudo haberle dicho, espérate Jesús, ya te dije que yo ya abogué toda la noche, el experto soy yo, yo soy quien traigo las redes, ¿no ves que la estamos lavando ya? Pero le digo, ve, le dijo, ok, voy a ir, obediencia, y en tu palabra, dijo, las voy a echar, voy por obediencia, pero te estoy creyendo Jesús, que tú vas a hacer la obra, aunque se vea difícil, aunque a veces yo no sé que es lo que tú estás pasando, aleluya, y que Dios no se te ha manifestado a ti, para que tú sepas que eres el poderoso de Israel, yo no sé, yo sí sé lo que estáis pasando, es por eso que Dios me ha dado ni una palabra, y yo le digo, Señor, yo quiero verte, pero quiero creerte, Dios buscó a alguien hace muchos años, alguien que le creyera, ese hombre se llamó Abraham, entre tanta gente, entre una nación, aleluya, donde él vivía, tú no puedes decir, bueno, ¿de dónde salió? Había humanidad, y estoy seguro que el mensaje fue para muchos, pero hubo alguien que le creyó, hubo alguien que le creyó, y ese fue Abraham, aleluya, y él se tiró, aleluya, por eso, obediencia, y fe, aleluya, cree, aunque de verdad, aleluya, tú veas que no se puede, porque Abraham pudo haber dicho, pero a mi edad, y tú me dices todo eso, era lo mismo que pasaba con Pedro, Pedro ya había navegado toda la noche, ya se iba a su casa, Abraham ya se le estaba acabando la vida para él, ya era un viejo, dijo, no se va a hacer nada, Señor, pero él le creyó, y vio, el poder de Dios en su vida, él lo dio, aleluya, y déjame decirte, mi alma te alaba Jesús, estamos hablando de que Jesucristo nos dice, voga ya, y sabes que, te está mandando, aleluya, pero él va contigo, porque él se había puesto sobre esa barca, verdad, para predicarle la palabra al pueblo, al pueblo que, dice la palabra que se amontonaba al tanto, que Jesucristo tuvo que irse un poquito para, para dentro de las aguas, para poderle hablar a ese pueblo, estaban recibiendo ya palabra, pero aún todavía no la estaban creyendo, pero mira una cosa, cuando en el momento que tú menos, tu fe se te va hacia abajo, es cuando Dios viene y se te manifiesta, pero tiene que creerle, y tiene que también tener fe, obediencia, aleluya, yo no sé cuándo están creyendo, yo te estoy diciendo en esta noche, en el nombre de Jesús, es que no te tienes que quedar en la orilla, en la orilla, ni un, las olas, llegan, pero ahí se mueren, no tienes ningún peligro de ahogarte, pero te tienes que meter sin carga, sin temor, sin miedo, aunque tú digas, ¿cómo? sí, sin miedo, porque déjame decirte, que cuando Jesucristo llamó a Pedro, Pedro iba libre, empezó a caminar con el hitam, pero vino el peso, el miedo hacia él, y empezó a hundirse, mientras Jesucristo lo estaba llamando, él seguía caminando, creyendo en Cristo, pero cuando vino ese temor, como dice su palabra, son lazos, el miedo, en la vida del hombre, cuando viene el temor, no hay por ninguna parte, porque déjame decirte, quién puede ir para algún lugar, cuando está maniado, cuando está amarrado, cuando está atado, nadie puede ir para ningún lugar, y no estoy predicando, como el súper espiritual, yo tengo mis fallas también, pero Dios a mí, me ha enseñado, me está capacitando, gloria a Dios por eso, la gloria no es mía, la gloria es para el Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya, porque ¿sabes qué? He decidido en esta noche, me calme a la profundidad, fuerte lo que me cueste, y si tienes que perder la vida en la profundidad, tu vida está salve, la mano de Jesús, por eso yo le estoy diciendo, Señor, vamos a salir ahora a evangelizar, y Dios le dice a Pedro, ¿sabes qué? Deja el temor, no temas, ahora yo, te voy a hacer un pescador, de hombres, y eso es lo que a mí me encanta, porque después de que lo capacitó, y lo enseñó, y se le manifestó el poder, a la lucha, allí es donde dice, ahora yo te voy a hacer pescador, de hombres, aprendiste a pescar los peces allá, vas a usar casi la misma técnica, como usaba, para pescar los peces, ahora vas a pescarlo acá, estaba estudiando, que la pesca en Galilea, yo, ahí empezó el mensaje, porque yo le decía, Señor, quiero preguntarte, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué llamaste tantos pescadores?